Aún recuerdo cuando me metí a la tienda de Don Toñito y me dijo ¡Ey! ¡Deja de estar manoseando esos cronchos! ¡Me los vas a destrozar todos! ¡Va a venir el tazo que va a venir! ¡Deja de estarlos manoseando! Aún lo recuerdo, porque no quería tener el tazo repetido Amigos, un gran momento de mi niñez fue cuando aparecieron los tazos de Pokémon Y eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy Es una de las partes más emocionantes de mi niñez Y apareció la primera generación Yo iba buscando esas bolsas de papitas y trataba de empujar el tazo Porque en las bolsas de papitas había como una parte transparente al frente Y podías ver algunas de las papitas Venía la tira promocional y luego veías como la parte transparente Y ahí si empujabas, sentías el tazo y lo ibas empujando hacia el frente Para poder ver cuál te podía venir Esto no lo podías hacer en todo tipo de papitas Pero había unas que creo que ya no existen Que se llaman cronchos Y esas yo siempre he intentado empujarlas Pero se enojó el señor de la tiendita conmigo Aún así logré capturar varios Pokémon Varios tazos Y claro que llegaron después los de Medabots Y llegaron los de Yu-Gi-Oh! Y llegaron los de Digimon Pero nada, nunca pudo sustituir el gran poder De tener un Pokémon Y aquí tengo algunos de mis favoritos También vienen otras cosas, por ejemplo coleccionaba estos de Spider-Man De la primera o segunda película de Spider-Man Que te venían en Marinela Vean, es el Duende Verde Pero bueno, después puedo hacer otro video para mostrarles este El día de hoy, mis queridos amigos Les mostraré mi colección de tazos de Pokémon La mayoría que pude encontrar La verdad es que estaba muy chiquito Cuando apareció la primera generación de tazos Entonces mi colección está formada mayormente por la tercera generación Que según yo son la segunda generación de Pokémon Tenemos a Feraligator Tenemos a Quilaba Si mal no recuerdo, la primera generación era así normal En la segunda generación venían unos que se movían Empezaban a aparecer unos que se podían doblar y que podían volar Que según yo esos aparecieron cuando salió la segunda película Si mal no recuerdo, en esta tercera generación también aparecieron los Metálicos Y después me comentaron Esos yo nunca los vi o no alcancé a coleccionarlos Y no me hubiera encantado tenerlos Pero me comentaron que había unos que tenían peluchito Esos yo no los pude coleccionar La mayoría que yo tengo son estos de la tercera generación Que según yo se parecían mucho Me encantaría que ustedes me dijeran cómo eran los de la primera generación Porque Raichu que es de la primera generación Según yo ya aparecía en los primeros tazos Estos son los tres, por acá lo pueden ver en número tres Entonces iban saliendo en diferentes generaciones Y estos eran edición especial Algo que me llamaba mucho la atención Y ya lo hemos hablado En las barajitas por ejemplo juntaban el tipo agua y el tipo hielo En el mismo tipo que era agua Y en las barajitas juntaban bicho, veneno y planta En la misma que era planta, eran verdes Pero en los tazos los fondos de los Pokémon Si eran diferentes todos dependiendo del tipo Por ejemplo Articuno tipo hielo tiene hielitos Los tipo lucha que no eran muy comunes Tenían como esto que era celestito con rayos blancos Los normales como Blizzy, la evolución de Chansey Tenían este fondo color melón Y los bichos pues también era verde Pero un poco más fuerte con estas líneas Los de planta tenían unas plantitas verticales Los tipo psíquico como Natu o Woboffet Tenían estos círculos de color azul con morado de fondo Ok, estos de aquí no son tazos Estos venían en las galletas y no en las papitas Solo alcancé a encontrar cuatro de ellos Eran como una especie de tazos que también podías luchar con ellos Nos vino un Mr. Mime, un Hypno, un Porygon y un Dragonite Estos también luchabas con ellos O sea, jugabas a voltearlos Pero tenían puntos Por atrás venían otros Por ejemplo aquí está Starmy Vienen algunos de la segunda generación Aquí tenemos a Binazor, a Piyoto De este lado tenemos un Rattata, un Charmeleon y demás Sí encontré algunos que sí usé en batallas Pokémon O sea, recuerdo que había una niña que era buenísima para jugar en la cuadra Todos le temíamos Porque sí nos ganaba la mayoría de los tazos Era muy peligrosa Y llegábamos a hacer pilas de hasta 15 tazos Obviamente voltear una pila de 15 tazos era extremadamente peligroso Porque era muy fácil que cayeran volteados muchísimos Era una gran, gran apuesta Y aquí tengo algunos que participaron en batallas O sea, este ya casi no se nota Es un Cuílaba Que sí está bastante gastado También tenemos un Mew Que está bastante gastado también Sobre todo por atrás ¡Uh! Estos como ya les dije También haré otro video específico para ellos Si ustedes quieren Ustedes díganme si quieren Encontré a la pulga de mucha lucha Y estos de Medabots Que la verdad es que mi fiebre por Medabots no duró demasiado Pero pues cuando aparecieron los tazos y no había de Pokémon Pues dije, ok, vamos a coleccionar estos Así que también tengo bastantitos de Medabots Que son estos que eran como robots que también luchaban unos contra otros En ese tiempo nos atascaron de cosas que parecían Pokémon Estaban los Medabots Estaba Beyblade Estaba Yu-Gi-Oh Estaba Digimon Era demasiado Todo parecía Pokémon Pero nada, nada se le igualaba Vean, esto podría ser como un Pokémon Robot Pero también era Medabots Y este es como el dragón de ojos azules bebé o algo así De Yu-Gi-Oh Aquí tenemos a Chikorita Totodile Y Charmeleon Es uno de los pocos que aparece utilizando un ataque en su tazo Vean esto Se coló otro de Digimon Que eran como unos tazos Estos estaban feos porque eran todos largos No sé cómo se llama esta Pero no recuerdo si salieron al mismo tiempo como para competir Estos se movían O sea, podías ver el ángel grande y el chiquito o así Otro de mis orgullos obviamente Charizard Y bueno, las reglas eran bastante simples Hacías una pila de tazos Y lanzabas tu Pokébola Si lo volteabas era tuyo Pero creo que también dependía de los tipos de Pokémon Según yo en los primeros tazos no había tipo roca como este Y vean su de Wudo tiene este fondo blanco con gris Los Fantasma Que famosamente en la primera generación solo había tres Que eran evolución uno del otro Gengar, vean, tenían este fondo negro con beige Estos eran, pues solo había tres en la primera generación Así que eran bastante raros En la bolsa también venía uno de Marvel Y vean, este otro también es de Digimon Bueno, espero que te haya gustado ver mi colección de tazos La verdad es que me trae demasiada felicidad y nostalgia Y emoción verlos Ojalá que saquen nuevos Estaría demasiado emocionante volver a comprar papitas Para ver si te vienen tazos de Pokémon La verdad es que yo sí haría un gran esfuerzo Por coleccionarlos de nuevo Y me encantaría encontrar y saber si ustedes tienen De la primera, de la segunda generación O de la legendaria cuarta generación Que venía con pelucita o peluditos Eso estaría increíble saberlo Y si ustedes tienen tazos por ahí guardados Que ya no quieran, regálenmelos a mí Yo sí los quiero Gracias por ver el video Seguimos con este mes Pokémon Espero que les esté gustando Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!